Y como no, seguimos avanzando Y ya se cantaron ¡Ánimo churro! O no, pues con esta nos vamos Para mandarles saluditos Para la familia García, González, Martínez Que los escuchan allá en Marabandío, Michoacán Y arriba las mujeres Y el grito de los caballeros Eso es Seguimos continuando, sus amigos De Injane Musical Y su ritmo 3-5-3 Hay saludos bonitos para J.D. Innovación de audio, compadrito Vamos a seguir continuando Se titula ¡Qué bello! ¡Hey, hey! Palmas arriba ¡A ver, cabrón! Seguimos avanzando, formando los temas en esta noche Para que siga bailando El tema solo se titula ¡Qué bello! Y esto suena, que suena ¡De esta manera! Y dice Ya no me mires así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuervo Recuerda bien este cuervo Que fue tuyo a placer Para amar y ganar Ya no te moques los labios Y me hicimos tus ganas Eres ardiente y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir No importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me refiero en el piso Donde sea Y tomame ¡Qué bello! Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bello! Son tus ojos de mujer Que siente cada vez que me voy Palma se arrimpa Palma se arrimpa ¡Ey! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Ey! 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 ¡Ese grito de las mujeres! ¡Ey! ¡Ey! Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Y ahora vamos con los caballeros A ver, el grito de los caballeros Ganaron las mujeres A ver, las mujeres otra vez ¡Ey! 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 Palmas arriba, palmas arriba Suena bonito y dice Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar Esa mentira sensual Que no me deja marchar Confiada, te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir No importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus heros de mujer Que sientes cada vez que me voy Seguro que sí Bueno, pues ahí quedó su bonito tema Un placer a toda esa gente bonita Ven a dar en esta noche Bueno, muchísimas felicidades Gracias por apoyar nuestra música Bueno